buenas amigos estamos nuevamente en un vídeo para mostrar un par que me llevo ya hace un tiempo verdaderamente no lo sé todavía así que está así sin abrir sin pisar es un par que a mí particularmente me gusta mucho en internet tiene un poco de hate ya van a ver por qué es jordan obviamente como pueden ver en la tapa de la caja y en este caso son las jordan 4 retro particularmente para mí la jordan 4 retro es uno mismo de los favoritos de jordan por una cuestión de lo que es la forma generalmente los materiales dependerá del color y también no pero bueno es uno de mis favoritos uno de los mejores me calzan y creo que de los más usables en cuanto a lo que es comodidad pero con un chino con un jogging depende de lo que quieras hacer siempre el jordan 4 que te puede quedar bien este lanzamiento en particular es el jordan 4 flight nostalgia también conocido como hot lava no confundir con el hot lava que en todo el país que es solamente de mujeres lo compré hace unas semanas en grid se conseguía 7 mil 100 pesos en seis cuotas tomen en cuenta que salió muy parejo a lo que fue el lanzamiento de la jordan 6 infra red que es un par emblemático así que bueno mucha gente tal vez pasó la vista por encima de estas no les importó mucho dijeron voy por las infra red comunicamos que bueno fue un mes con muchos lanzamientos y bueno obviamente no da el bolsillo para todos siempre hay que elegir así que bueno particularmente las seis infra red las conseguí pero estas eran unas que no voy a dejar pasar tengo un solo par de jordan 4 son las royalties y son las negras de gamusa con dorado y la verdad que no las uso con todo depende de la ocasión las uso medio para la noche sin mucho más que decirles vamos a ver qué onda como pueden ver la caja viene con el black cement toda la vuelta la tapa de jordan retro acá una especie de nylon de bolsa y acá el emblemático para bien como se ven es un par bastante clean justo lo que son los pares blancos este viene con varios detalles vamos a hablar un poco del colorway este colorway no es uno de los colorways og estamos en un año 2019 donde sabemos que van a salir la jordan 4 bread es un par súper esperado ya salieron en eeuu estamos muy prontos a recibirlos acá cuentan los rumores no sabemos bien la fecha todavía pero es casi primicia que va a ser así así que bueno también por eso mucha gente ha dejado pasar estas zapatillas medio esperando lo que van a ser lo que va a ser el lanzamiento de la jordan 4 lo más importante obviamente del año para algunos es por eso de lo mejor no han tenido la popularidad que han tenido otros pares como les comentaba este colorway no es og no es uno de los que la gente generalmente busca de los más buscados a la hora de comprar de tener de hacerse con un par pero es un colorway que podría hacerlo tranquilamente al menos para mí vamos a hablar un poco de los detalles tenemos base blanca tenemos el color lava muy similar a lo que es el infra red si se quiere negro o sea es una combinación que tranquilamente podría ser un color uji en cuanto a la parte de atrás tenemos bueno el pultado clásico de las cuatro ya lo conocen y el samba en blanco bastante contrastado obviamente no va a decir nike air como los originales pero verdaderamente me gusta cómo queda mucho el samba acá en cuanto a la suela bueno tiene este color también un gris apagado y un detalle bastante particular que pueden ver es y toda la parte negra de la zapatilla tiene como unos detalles de pinceladas o no sé si son pinceladas sino hilos de pintura que le han tirado en el mismo color que esto sinceramente a mí eso no me termina comenzar no me termina de gustar pero es algo que se ve de cerca y de lejos no entonces creo que tranquilamente puedo vivir con eso no hay mucho problema hablando un poco de los materiales el cuero también recibió bastantes críticas que pasa es como un cuero texturado pero no micro texturado como a lo mejor de las black cement tiene una textura gruesa como arrugada las odiosas crisis que se les llama cuando se dobla la zapatilla acá están en todos lados a mí particularmente me gusta le da un aspecto un poco más rústico y no me jode verdaderamente pero a muchas personas se ve que sí como les digo desde un principio es un par bastante polémico muchos les gusta a muchos no tanto en realidad algo que he visto y que he notado es que es un par que le suele gustar mucho a la gente que no se considera sneakerhead porque verdaderamente lo ves y si lo es de manera objetiva está bueno lo que tiene es que al purista o al que le gustan cierto tipo de colorways esto está fuera de lo que busca si tenés unas white cement unas 4 white cement no vas a ir por estas o si por qué no como dije es mi segundo par de jordans 4 y estoy muy conforme tenemos que ver ahora en la próxima parte del vídeo algunos detalles y ver cómo queda con qué va como queda un fit como se dice y probarlas un poquitito en cuanto a comodidad descarto que van a estar buenas porque ya le dije es un parque que está más que copado vamos a por eso y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.